Y seguimos con las exclusivas, con mi carnal, el famoso Fercho, hasta Manhattan, New York, y Tampa Guerrero, con su movimiento. Porque yo estoy hecho a tu modo, solo a tu modo, una vida entera te regalaría si vuelvo a nacer. Y si yo pudiera, te pondría a todo el mundo a tus pies. Para complacerte me sobran las ganas, cuando me lo pidas yo ahí estaré. Para abrazarte y alegrar tu vida, cada día del año. Sin buscar pretextos, sin buscar excusas, seguiré luchando. Y nuevamente, mi carnalito, publicidades El Chamacón, el que representa el Platanar Guerrero, y los cumbiamberos del sabor. Bachateale, mi carnalito, el famoso Colorado, hasta Cuba Libre, Guerrero, y toda la organización, cumbiamberos del sabor. Una vida entera te regalaría si vuelvo a nacer. Y si yo pudiera, te pondría a todo el mundo a tus pies. Para complacerte me sobran las ganas, cuando me lo pidas yo ahí estaré. Para abrazarte y alegrar tu vida, cada día del año. Y esta fue una exclusiva más de mi carnal, el famoso Fercho, y toda la organización, cumbiamberos del sabor, en Guerrero. Muchísimas gracias.